No trabajamos con metanfetaminas, ni con cocaína. Solo hierba pura 100% cultivada en Oklahoma. Hay ciertas normas, límites que no se sobrepasan. ¡Oh, no, no, no! ¡Por favor, no, no! ¡Señor Petri! ¡Oh! ¡Oh! Revisa la bolsa. Y si no está mi dinero, cárgate a esos capullos. ¡Hijo de perra! Han asesinado a mi hermano. No sabía que tuvieras un hermano. Eres igualito que él. Yo no soy quien crees que soy. ¡No me digas! ¿Brady? Creo que he resucitado. ¿Qué? ¡Te has puesto, loco! ¡Sujétale fuerte! Esto es... flipante. Tienes que ayudarme. Necesito que te hagas. ¿Pasar por mí? No. Ni de coña. Si no voy a Tulsa, tendré un problema muy gordo. Estas balas son expansivas. Esto es la jungla. Le aconsejo que muerda primero. ¡No se acerque! Apriete el gatillo. Pégame un tiro en la cabeza. Siempre hacías los exámenes por mí. Y te dejaba salir con mis chicas. No. Solo lo hice una vez a los 16 años. Pero a que te chupó la mazorca, ¿eh? La combinación de lo que has fumado con lo que haría contigo, no lo soportarías. Y no me quedaré en la calle cuando te maten o vuelvan a encerrarte. Pues sabes lo que quiero yo. Quiero que todo el mundo que me llame chupapollas me dé un dólar. ¿Y eso por qué? Porque así estaría forrado y todos me adorarían. No engañas a nadie. Sé muy bien lo que eres. ¡Vas a destrozarme la vida! ¡No hagas el tonto! ¡Para! Al final te comiré el tarro. ¡Dios!